Bien, ya tienen el cuento. Prontando a tu esquina, dice ahí. Yo no pienso más en ella por ahora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, ni siquiera sospechar, ni deseo de volver. Que me ha dado vida a día, y ando triste noche y día. Prontando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión me lastima, y este dolor que nos mata. Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Este pobre corazón que no la olvida, me la tumba con los labios de su herida. Y andando mal, ya sin sabor, la mariposa del dolor, usa la mente de mi vida. Compañeros, hoy en noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Y al saber que eso no está, solo y triste, sin amor, me pregunta sin cesar. Que me ha dado vida a día, y ando triste hoy y día. Prontando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión me lastima, y esta pasión me lastima, y este dolor que nos mata. Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Muchísimas gracias.